Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, vi con las reglas para jugar Voy a hacer que el sol explice a la luna, no existe condición que yo lo reúna Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, ahí está de fin y te es Las alas se mueven Aquí mírame a mí, ya sé, te recordarás Lo que todos quieren tener, ya lo tengo mil veces, ahí está de fin y te es Las alas se mueven